¿Qué es una alergia? Saberio, ¿qué es una alergia? Una alergia es una reacción de hipersensibilidad desproporcionada del sistema inmunológico ante el contacto con sustancias o partículas que normalmente no afectan a la mayoría de las personas y que sin embargo en ciertos individuos se produce una reacción desproporcionada que tiene una serie de sintomatologías dependiendo de cuál es el alérgeno. Y hay, por lo que se ve, alergias muy raras, ¿no? Sí, existen muchos tipos de alergias. Bueno, de las alergias más comunes que son la alergia al polen, las alergias alimentarias, alergias al semen, alergias al agua, alergias a factores como el frío, el sol, en fin, existe una variedad enorme y existe también lo que se llama alérgenos psicosomáticos, es decir, son situaciones de estrés o ansiedad que disparan reacciones. En muchos casos este tipo de alergias se producen en la piel. Gracias. 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 Gracias.